El empleo de menores de edad para cometer actos ilícitos se volvió a evidenciar una vez más con la captura de cuatro adolescentes quienes fueron hallados en posesión de varios equipos móviles que acababan de hurtar en la modalidad de atraco. Gracias a la comunidad que informa con prontitud a los cuadrantes se logran el día de ayer cinco capturas o cuatro aprehensiones porque en estos dos hechos que son aislados se ven comprometidos cuatro menores de edad y un adulto el cual son dejados a disposición de autoridad competente por el delito de hurto. El primer caso se presenta en el sector del barrio Galán donde un ciudadano manifiesta de que dos sujetos al parecer le habían hurtado una cadena de oro y una gorra en ese momento pues el cuadrante estaba cerca y empieza la persecución y se logra pues la aprehensión de estos dos de estas dos personas dos personas adolescentes el cual pues se le halla en su poder los objetos que se habían hurtado anteriormente. Y el otro caso se presenta sobre las once de la noche donde también igualmente una persona víctima del hurto le manifiesta al cuadrante que tres personas en una motocicleta le habían hurtado su teléfono móvil, su celular y pues efectivamente se empieza la persecución. El cuadrante cinco pues logra la captura o la aprehensión de dos adolescentes en este caso y un mayor de 25 años el cual pues son dejados a disposición por el hurto de celular. Una vez fueron detenidos por los policiales del cuadrante procedieron a verificar la procedencia de los teléfonos celulares determinándose que habían sido robados en el transcurso de la tarde pues los uniformados lograron establecer comunicación con sus dueños. Porque a estos tres ciudadanos se les encuentran cuatro teléfonos móviles inmediatamente no demuestran su legalidad o que estos móviles le pertenecen a estas personas y el cuadrante lo que hace es empezar a llamar a los contactos que hay dentro de estos teléfonos donde se evidencia de que esa misma noche habían sido hurtadas a cuatro personas y pues estas personas colocan el respectivo denuncio y se dejan a disposición de autoridad competente. El material recuperado junto con la denuncia de los afectados será determinante para la judicialización de los menores de edad y el adulto según lo establecido para ese tipo de situaciones en las cuales se ven involucrados niños y adolescentes. Exactamente, no, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Resulta y pasa que el último, o sea, lo roban a él.